Una balada de Manuel González Prada Renazca el orbe Renazca el orbe a sus primeros días Y luna y sol y estrellas rutilantes Amen ahora como amaron antes Amor repitan selvas y desiertos Amor respondan ecos y rumores Y hasta en la muda losa de los muertos Digan amor las aves y las flores Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes Amen ahora como amaron antes Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes Amen ahora como amaron antes Renazca el orbe a sus primeros días Y luna y sol y estrellas rutilantes Amen ahora como amaron antes Amor repitan selvas y desiertos Amor respondan ecos y rumores Y hasta en la muda losa de los muertos Digan amor las aves y las flores Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes Amen ahora como amantes Amén ahora como amaron antes Los que no amaron sientan hoy amores Y los que fueron una vez amantes Amen ahora como amaron antes Amen ahora como amaron antes Amen ahora como amaron antes Amén ahora como amaron antes Amén Now as aves y las flores Amores amantes